¡Mira lo que te quedes en casa! ¡No se venganza! Ya dijo que va a tomar fuego Ya dijo que va a tomar conmigo ¡Muy bien! 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 Comienzan las noticias que la vengan a pasar Que miren tu familia, que en la noche entiendan El corazón se mueve, que llena de la ciudad El poder se mueve, nos queda en la realidad Que me quieres encarar, que me quieres encarar Que pasará distancia, tus ojos de boca Que me quieres encarar, que me quieres encarar Que es una bandera, que me duele el dolor En la parte uno, en la parte dos ¡Suscríbete! 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 ¡Uuuh! Y en la mano se hubiera Que se lo vio Y el que quieres en casa Son Y el que quieres en casa Nación que ya trae el refuerzo Ahí están pidiendo